Y yo me la acerqué, y yo la miré, presentaba lo que yo le dije Que yo estaba soltera, que yo estaba casada, y ya me di cuenta, y yo nada pasaba Y me la acerqué, y yo la miré, me preparé con gas, una nota loca Y yo me di cuenta, y yo nada pasaba Para mí se va a hacer conocerte, y me voy a pegar y quiero conmolerte Y relax, me traigo amigo que quieres hablar, conocenme primero que no quieres ver mi nada Me hace la vuelta, no te olvides, y te deseo más que conmigo, Janine Y si me te sientes sola, ya no tengo nada, lápate conmigo, mi vida de la sola, mamá Y yo, voy a hacerte olvidar, el pelo te suelta en mi Mi soña con tu cuerpo, en tu mente plasmaré Y yo, voy a hacerte olvidar, el pelo te suelta en mi Mi soña con tu cuerpo, en tu mente plasmaré Y yo me la acerqué, y yo la miré, que si nunca del oído le diré Si estaba soltera, o estaba casada, ya me dijo que nada, y yo nada pasaba Y yo me la acerqué, y yo la miré, que si nunca del oído le diré Si era una loca, ya me dijo que nada, y yo nada pasaba Y a todo ese momento, se me toque el calor, la presión, la tesión, esa ropa La curiosidad, la inclusidad, si era un tío y yo, nos ganamos en nuestra vida Y yo, voy a hacerte olvidar, el pelo te suelta en mi Y yo, voy a hacerte olvidar, el pelo te suelta en mi Mi soña con tu cuerpo, en tu mente plasmaré Y yo me la acerqué, y yo la miré, que si nunca del oído le diré Que si estaba soltera, o estaba casada, ya me dijo que nada, y yo nada pasaba Y yo me la acerqué, y yo la miré, que entre par de copas, una nota loca Y a todo ese momento, que nada pasaba, ya me dijo que nada, y yo nada pasaba Y yo, voy a hacerte olvidar, te enseñaré que el camino, voy a cambiar tu decirnos Hoy se me hace falta una mirada, y un par de palabras Para que lo más trago, van a pasar Yo sé que hay muchas princesitas que están pasando por esto Yo sé que hay personas que se aprovechan de la situación Y así que sucede Llega la music.com Otro nivel de música Monteras de otro disco Ven, reggae Nelflau Bambam Papi Nosotros somos el equipo más fuerte del enero Por eso es que ya vamos agarrados Y ya casi estamos en el medio de un avión Llega la music.com I'll travel to world music For music Ok Para mí me gusta el concerto Sí ¿Está bien? ¿Está bien? Cuando te quedaste aquí tal vez me llaman ¿Está bien? ¿Está bien? Why don't you have to play ? Look at the cable Look at the cable Look at the cable Let's go ¡Gracias!